Me dijeron que cuando aceptaste el proyecto no habías tenido oportunidad de leer el guión, que fue como un brinco de fea. Así que como padre, que tienes hijos, que has tenido que ver películas de Pixar, ahora que participaste del proyecto, ¿qué tú crees que es especial y distintivo de esta específicamente? Pues, digo, creo que así es como lo hace Pixar, ¿no? Normalmente no escribe el guión y no es que te lo da, ¿no? Sino que ellos te cuentan la historia y uno tiene que ahí llenarla, ¿no? De alguna forma. Pero no, yo no me guío por la historia, me guío más por, ni en películas que no sean de animación, ¿no? O sea, me guío por una intención, por una especie de apuesta, de acto de fe también, o sea, de las personas que estén involucradas. Entonces, en el momento en el que conocí a Lee, a Darla y a Adrienne, me di cuenta que estaba, no sé, que estaba con personas que iban a hacer algo muy bello. Por toda la investigación que habían hecho acerca del Día de Muertos, que habían hecho en México, que habían logrado capturar diferentes experiencias y diferentes formas de celebrar el Día de Muertos en diferentes partes de México y que después ellos lograron hacer una amalgama e incluso le pusieron también un poco de su sabor, ¿no? Le pusieron un poco de onda. O sea, lo de los alebrijes, el hecho de que estén ahí no es parte esencial del Día de Muertos, pero el día que, digo, el hecho de que estés es fiel a la tradición del Día de Muertos, que es que tú la tienes que convertir en algo que tú quieres, ¿no? Entonces, pues, me encantó desde el principio. O sea, y siendo, digo, teniendo hijos y viendo todas las películas de Pixar, pues, digo, existe un récord impresionante de buenas películas que tienen. Entonces, pues, era seguro que iba a quedar muy bien, pero no me esperaba que quedara tan, tan bien, ¿no? Y fue una sorpresa grata, pero una cosa es ir a México a investigar, ¿me entiendes? Porque ellos hacen eso para todos cuando hicieron Ratatouille, pues, fueron a Francia y todo lo demás, pero aquí se siente que la cultura mexicana no es de trasfondo, o sea, que es como que es una especie de parte del ancla, tiene importancia dentro de la historia. Eso fue como que, ¿cuál fue tu reacción cuando te diste cuenta que eso era el caso? Sí, eso es lo interesante, ¿no? Que lograron adentrarse en la cosmovisión mexicana y que el gran triunfo es que lograron hacer una película que es 100% mexicana. O sea, la gente en México ahora que la está viendo, o sea, la ve y dice, ¿qué es una película mexicana? O sea, es una película, es como una gran, gran, gran película mexicana, ¿no? Y eso es un, de verdad, que eso es un logro importantísimo. Se dice fácil, pero requiere muchísimo esfuerzo, muchísima disciplina, muchísimo talento, muchísima inteligencia también para poder lograr hacer ese diálogo intercultural, ¿no? Entonces, digo, es un gran triunfo también de la humanidad, en el sentido de que también una muestra más, ¿no? De que el arte puede hablar y erradicar cualquier frontera y que puede también, no sé, nos puede incorporar en la vida de todos. La otredad funciona en ese sentido. Pues una de las cosas bien bonitas también de la película es que está relacionado a Héctor, al personaje de Héctor, que lo han dejado de recordar, y la importancia de recordar a los familiares y la memoria, el valor de la memoria. Sí, tú estás aquí, quiero que sigas estando aquí, pero por ejemplo, si me sentara con tu familia y fueran a hablar de Gael, ¿qué cuento tú crees que contaría a tu familia? No, no sé, no, y esas cosas, eso es lo lindo, que no hay que saberlo, ¿no? Eso es como algo que la obra y la vida de uno es lo que termina dictando el epitafio, ¿no? Prefiero no tenerlo. Prefiero no tener... Una buena contestación. La otra pregunta, tu personaje tiene un momento, la canción Remember Me, que es como que la clave para llegar a casa para el personaje de Coco, ¿tú tienes alguna música, alguna obra de arte, algo que de momento cuando lo escuchas, lo lees, lo ves, de momento estás ahí, te sientes que estás en tu hogar, o tienes algo así que sea representativo para ti? Muchas cosas, pues es que uno en la vida va acumulando una cantidad de referencias y de puntos de partida, ¿no? En cuestión cultural, ¿no? En cuestión del relato de la vida, ¿no? Uf, te mencioné una cantidad de cosas tremendas, pero digo, son muchas las cosas, son muchas las cosas, pero te diría, o sea, por ejemplo, de, digo, ya que estamos hablando, o sea, en Puerto Rico, por ejemplo, digo, de Puerto Rico, obviamente, para mí la salsa es fundamental en mi vida, y, o sea, llegar a mi casa y de repente los días que pongo salsa a todo volumen y que me lanzo a bailar, porque además vivo en la Ciudad de México, vivo enfrente de un antro de salsa, entonces me lanzo ahí de repente así como de la nada, ¿no? Así los jueves, los martes, así como que me voy allá a bailar un ratito. Estás en Puerto Rico. Y estoy en Puerto Rico, en Cuba, en México, en Colombia, en todos los países de Latinoamérica, me encanta. Entonces es una cosa que me hace sentir así muy cerca de quién soy. Ok, bueno, señor, pues es un placer que me vas a hacer. Gracias.